hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas promoción bitflex regístrate con nosotros y gana hasta mil dólares hay un premio a compartir de mil dólares si te registras con bitflex tenemos el link aquí está la registras en esta página y un premio a compartir de mil dólares un pool de premios sólo para los primeros 200 elegibles que tienes que hacer te registras en el link de referidos haces al menos un trade con derivados un trade con derivados y desbloqueas el premio de mil dólares a compartir entre todos evidentemente es si eres rápido como se van a registrar poca gente que ya conocemos este percal pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos mil dólares que no así que ya sabes lo que tienes que hacer entres en la página te registras muy muy facilito haces un al menos un trade con derivados y automáticamente ya eres elegible para compartir estos mil dólares de premio muy fácil y muy sencillo este es el link y ya lo tenéis esta campaña dura hasta el 31 de marzo empieza hoy así que no tiene mucho misterio tenéis muy pocos días cada usuario además recibirá entre 5 y 500 puntos flex un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas cómo saber que un proyecto de cripto es scam o no porque últimamente estábamos viendo bastantes comentarios de esto es scam esto no sé qué es scam 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 la palabra scam y la palabra scam la verdad es que nos asusta un poco me explico que un proyecto no salga todo lo bien que uno pensaría que puede salir no significa que sea un scam es más lo normal es que un proyecto no salga todo lo bien que uno piense que va a salir y de ahí a que sea un scam en el sentido de que sea solamente una mera recaudación de algo para luego salir corriendo va mucho otro derecho porque nosotros con ese criterio de scam el primer scam para nosotros es yota porque es un proyecto que sale hace siete años seis años a un precio de 0 59 y ahora está a 0 35 quiere decir es un proyecto que ha perdido el 45 por ciento de su valor a lo largo de seis años para mí es un scam en este mismo periodo de tiempo bitcoin ha multiplicado por 20 mínimo para mí eso es un scam vale eso sí que es un scam para mí y otra es un scam ese es el título porque y no lo es a ver no lo es desde el punto de vista de que es un proyecto que ha salido se ha desarrollado es un proyecto fallido pero el criterio que tiene mucha gente con ese criterio es un scam y la mayoría de los proyectos por no decir ninguno es un scam al menos los que vemos cualquiera de nosotros por ejemplo Genixor no sale al precio que nosotros pensábamos sale más abajo hay una pérdida de capital tampoco tanta que al final se vendió el token a 0 2 y a 0 4 con el objetivo 2 y ahora está pues a 0 estos son los precios 0 2 0 4 con bastante bonus con lo cual seguramente el precio medio de la mayoría de la gente sería 0 2 y ahora lo tenemos a 0.06 0.07 entonces hay una pérdida en el corto plazo de 50 60 70 por ciento vale de un proyecto que ahora mismo capitaliza un millón de dólares y otra capitaliza 1500 1100 y seguramente haya más tokens con lo cual estará capitalizando en torno a 1500 1800 millones a ver que este proyecto recupere y pase a valer un dólar que pase a valer 18 millones de capitalización es bastante probable muy probable es decir a poco que hagan cuatro cosas estén porque si están haciéndose cosas quiere decir aquí hay unos holders aquí hay unos proveedores de liquidez aquí hay unos dentro de los holders vemos como que la parte del token que se corresponde a los creadores al team a marketing etcétera eso no se ha movido quiere decir eso está ahí lo único que se está moviendo ahora es la parte de que se repartió en la ICO en las ICOs en la Ronda 1 Ronda 2 vale eso es lo que se está moviendo ahí con lo cual pues tenemos pérdida muy poca ganancia bastante a poco a poco que el proyecto haga cuatro cosas que el proyecto haga cuatro cosas se pondrá por encima si sale a medio dólar por ejemplo estamos hablando de 9 millones de dólares 10 millones de dólares de proyecto la mayoría ha comprado a una media de 0.02 nosotros ¿qué hemos hecho? nosotros hemos añadido tenemos ahora unos pues casi tenemos 17.000 tokens más o menos ¿vale? nuestra media puede estar en los 0.10 0.09 etcétera iremos añadiendo iremos bajando la media ¿qué es lo peor que nos puede pasar aquí? que al final esto pues no se haga nada lo acabes vendiendo y acabes perdiendo el 80% del dinero perfecto bueno pero es el dinero que dedicamos a las tontunas es decir el dinero dedicado a las tontunas y cualquier capital riesgo que invierte en tontunas sabe que el 50, 60, 70% de ese dinero lo va a perder pero con el dinero que no pierde igual recupera cuatro o cinco veces lo que puso inicialmente luego problema está en cuando nos jugamos toda la pasta un solo proyecto no tienes un dinero de tontunas que repartes en diferentes tontunas pero aquí en esta tontuna vemos que los holders se siguen manteniendo que hay unos proveedores de liquidez que se ha hecho un ejercicio de llevar el proyecto a diferentes sitios aquí está en text screener lo puedes ver está en banquetswap ¿vale? tienes su twitter tienes su medium quiere decir tienes un cierto nivel de presencia en los medios pero no es mucho hombre estamos hablando de un proyecto de mierda a nuestras alturas un proyecto que está con un millón de dólares 500.000 800.000 quiere decir esta gente seguramente esté manejando dinero muy poco para hacer cosas ¿vale? muy poco dinero claro a ver lo que no podemos pretender es que un proyecto o sea que tengamos un proyecto fantástico que valga cuatro duros eso no existe un proyecto que vale cuatro duros es un proyecto que está en desarrollo y nos ha y la y la distancia entre que sea un timo que desaparezca o que o que esté o que sea exitoso es mucho más corta de la que tú te crees no es que este no ha prometido lo que pues no ha prometido cosas y no le han salido como tantas como muchos de nosotros ¿vale? como muchos estamos a riesgo de que alguien coge le pegue un pum y se lleve la pasta del proyecto eso está del orden todos los días o sea en muchos porque MTGots y algunos otros exchange a lo largo de la historia el tío se ha llevado la pasta ¿quién lo sabía? nadie esta cripto alguien se le ha llevado la pasta ¿quién lo sabía? nadie que decir que puede haber indicios de que bueno tal de que el proyecto no sea tan bueno como uno como uno piensa pero el concepto scam es muy difícil si tú aplicas el scam te sale que scam es casi todo en el fondo menos bitcoin incluso Ethereum puede ser un scam porque si llega la SEC y dice que es un security y que total que ha engañado que se ha lucrado ¿qué haces? es un scam claro es que ese es el problema es decir el proyecto no es tanto como pensábamos ahí está la verdadera historia entonces aquí tienes un twitter que más o menos tiene gente 18.000 y un telegram de 22.000 vale perfecto ahí van haciendo cosas el siguiente tenemos catwithcoin 100.000 dólares de capitalización ha hecho cosas y demás está aquí es de Solana en Radium se puede comprar vale se pueden hacer cosas vale Q3 es Q3 de cojones este proyecto nosotros tenemos los 625.000 tokens vale proyecto Q3 de la leche pero bueno están haciendo cosas buscando holders buscando no sé qué están haciendo cosas vale hombre ha mejorado la verdad la página la ha mejorado bastante más chula que haces pero eh y si esto no llega a nada ¿qué pasa? pues que es un proyecto fallido no es un scam han cogido han vendido no sé qué vamos a ver ¿cuánta pasta han timado? 50.000 dólares 80 100.000 dólares entre 3.000 personas a 200 dólares por persona hombre lo peor es que hayas metido aquí 100 pues de un proyecto de 100.000 que hayas metido 50.000 pues evidentemente no tiene ningún sentido vale pero ahí están ellos sobreviviendo y haciendo cosas ahora tú aquí un proyecto que vale 100.000 dólares le metes 500 vale bueno por ejemplo este que ha vendido por 500 este que ha comprado por 500 4 millones de acestos y le pega una subida a esto brutal y pasa de 100.000 dólares a 100 millones de dólares o sea sus 500 dólares se convierten en es una barbaridad o sea en 500 millones es decir si es algo que vale 100.000 lo multiplico por 10 un millón lo multiplico por 100 100 millones o sea por mil pues 500 dólares se convierten en 500.000 ¿cuál es el riesgo que tiene ese tío? que baje a dónde que valga cuánto el proyecto 30.000 dólares que pierda 70% de 500 o sea primero no puede comprar más de 500 porque se dispara segundo si los quiere vender va a perder el 70% ¿y qué? a ver el problema a lo mejor no es tanto el proyecto sino que tú te quieres meter todo en la misma cesta y multiplicarlo por mil pues no es imposible puede salir a veces sale es más la mayoría de las veces sale no cuando compras sino cuando compras y colaboras oye pues haces un vídeo haces algún participas en el airdrop testeas y detectas errores participas en los foros y te enteras de no sé qué entonces esto tiene probabilidades de ser un proyecto fallido muchas muchísimas pero bueno si tú le compras aquí te gastas pues no sé 100 dólares o 500 aquí te llevas 4 millones de tokens pues te quedas tan guay pues mira a ver si tengo suerte y pega un petardazo si el 1% son 9 millones 9 millones de tokens pues te llevas 9 millones de tokens imagínate el 1% empiezas a subir y a lo mejor multiplica por mil pues te llevas un pastizal y con eso tienes para repartir en proyectos lo que quieras ¿vale? el RODCA o es que RODCA no sé qué tal bueno vamos a ver tiene en Binance y aquí oye pues tiene el token tiene el contrato tiene aquí los holders ha llevado los exchanges pero claro esto lo he ido haciendo poco a poco ¿qué más? que lleva haciendo rondas desde hace 3 meses ya estamos en la ronda tercera hombre ha hecho bastantes cosas ¿puede ser un problema? sí puede serlo pero estamos aquí al principio ¿nos hemos metido mucha pasta? sí ¿nos hemos pasado? sí posiblemente habrá que haber metido bastante menos pero bueno ahí estamos que si lleva desde enero enero, febrero marzo lleva 3 meses haciendo cosas a ver 3 meses aguantando la broma son muchas haciendo concursos haciendo no sé qué hablando con gente poniendo cosas a ver creo que si hubiera habido problemas estaría más que detectado con lo cual un proyecto que lleva tiempo aunque sea de mierda es difícil que sea un scam a más tiempo superviviendo es más difícil pero claro tampoco puedes decir bueno cuando lleve 3 años me meto hay una parte que es lo he visto me parece chulo aunque suena gilipollez meto 4 duros meto 100 dólares y luego ya si veo que la cosa promete aunque vaya subiendo pues voy metiendo algo más a ver estos proyectos son los que te pueden hacer rico porque consigas un por 100 o un por 1000 a lo mejor bitcoin y ethereum para si haces bitcoin y ethereum es bitcoin y ethereum y olvídate del resto vete a la playa como dice señor de baldeán de mágico y ya está compras bitcoin ethereum lo compras todo te estás pendiente de los indicadores de máximos de ciclo que son gráficos mensuales y cuando llegues a ese máximo mensual lo vendes al cabo de dos años estás pendiente del mínimo de ciclo vuelves a comprar y ya está con lo cual digamos que tienes que hacer una interacción cada dos o tres años una para comprar y la otra para vender y ya está y el resto de proyectos te la sudan pero si quieres a jugar a proyectos los proyectos son los que te pueden dar pasta entonces el el roce entre proyectos fallidos carmi proyecto exitoso es bastante importante y como no decir muy normal porque vamos a decir para nosotros y otra es un mal proyecto si el gato este es capaz de llegar a los 5 millones de dólares de capitalización multiplicando por 50 el precio que tiene actualmente es muchísimo mejor proyecto a nivel de pasta que Iota porque Iota multiplica por 50 ¿a dónde va? 0,36 por 50 3 a 15 a 18 dólares vamos es más fácil que este que esta mierda llegue a multiplicar por 50 que esto multiplica por 50 y se vaya a los 50 mil millones es un proyecto fantástico maravilloso ahora han entrado no sé qué no sé cuántos o sea es y nos traemos a colación esta frase de que nos ha dicho Brendan 44 que buenos italianos como buenos italianos los debo son unos vende humos he trabajado con muchos son buena gente pero muy cuenta películas la aplicación funciona como el puto culo o sea o ver que a nosotros nos parece fantástico en el fondo los que la cagan seguramente sean los tíos que estén dentro haciendo mierdas igual que la han cagado los de Jota o sea a lo mejor que es un proyecto super guay y el problema principal de los proyectos super guay suele ser la gente de dentro mientras que estos proyectos a nosotros nos gustan porque los tíos saben a lo que van el tokenomics la hoja de ruta y todas las historias está super claro joder coño de puta madre coño vale esto está en puta madre o sea tienes tú una hoja de ruta que te cagas quiero hacer esto 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 y esto coño eso es lo que queremos o sea cuál es el rollo de de aquí que nos cuentan motos cuál es el rollo de over que seguramente nos estén contando motos o sea los esto saldrá de puta madre el día que estén las gafas no sé qué todo está y hay unos recursos y tal entonces scam o proyecto fallido o sea es triste pero es más fácil que te forres con una meme coin que te forres con iota o con over de reality joder vaya sí porque porque estamos hablando de tokenizaciones estamos hablando de pastas estamos hablando de compras estamos hablando de multiplicadores entonces voy a decir lo mismo es mucho más sencillo que esto pase de 100 a 50 millones multiplique por 50 a 5 millones o a 50 que multiplique por 500 que esto que esta multiplique por 50 o que esta multiplique por 50 porque ya lo he dicho esto es un puto culo o sea es fantástico pero llega a destiempo vale pues y las memes igual oh es que a ver la peña está comprando Dogecoin que vale 31.500 millones más que la mayoría de las empresas de España es un puto meme si va un puto meme Pepe un puto meme el gato este el perro este otro puto meme el floquito puto meme o sea que estamos haciendo estamos haciendo el tonto pero esto es un scam pues hemos cogido un scam que era Dogecoin y la hemos subido al número 8 de la lista de los criptomonedas luego hay que tener luego scam scam hay muy pocos por no decir ninguna vale la mayoría son proyectos fallidos y los proyectos que te quieran engañar los tíos llegan sueltan este y se piran no le han dedicado mimo al tema o sea la mayoría no le han dedicado ni un solo mimo o sea podemos encontrarnos aquí abandonamos el proyecto porque no ha sido no sé qué no sé cuántos pero están haciendo cosas lo están intentando sostener se están moviendo etcétera oye pues algo están haciendo o sea algo están haciendo aquí vale pero no hablemos de scam cuando la mayoría de los proyectos que vamos a encontrar van a ser proyectos fallidos y cuando proyectos como estos IOTA incluso over pueden ser los mayores scam o los mayores proyectos fallidos de los últimos tiempos no pero están haciendo cosas y demás sí sí pero a ti te la suda a ti lo que quieres es comprar a uno y vender a tres ya está el resto te la pela entonces como te dé más pasta un gato el genixor otro gato gordo que tu maravilloso IOTA o tu maravilloso over pues te vas a dar cuenta de que no tienes ni puta idea de cómo funcionan sobre todo los mercados más que las cripto ¿sabes? pues este es un proyecto súper chulo maravilloso un proyecto de fundamentales cojonudos pero los tíos que están dentro la pueden cagar y por contra un gato de mierda un perro de mierda una rana de mierda con unos tíos buenos dentro moviendo el proyecto pues lo pueden convertir en un proyecto súper chulo que no tiene que no tenía inicialmente ningún tipo de pretensión o sea que la distancia entre un scam un proyecto fallido un proyecto fantástico es mínima que casi se toca y te va a dar y es más probable que te haga rico un scam proyecto fallido que se convierte en un proyecto exitoso que un maravilloso proyecto como OVR o como IOTA que los de dentro la caguen 50 veces y al final lo conviertan ellos en un scam un abrazo y hasta siempre promoción BIDFI deposita y negocia y obtiene hasta 550 títer si te registras y negocias 20 títer de promoción si depositas 50 obtienes 30 adicionales si depositas 1000 y haces transacciones por 100.000 obtienes 200 y si depositas 1500 títer y haces transacciones por 200.000 tienes 300 adicionales hasta 550 obtener los 50 primeros es súper sencillo los otros ya dependen de vosotros y con ellos negociamos y hacemos trading y ahora el vídeo principal